¡Suscríbete! Primero lo primero Entrando en el juego Un día nuevo Por así decirlo Lo primero son las peticiones de ayuda Empezamos con los signos De círculo rojo Del lado izquierdo Por ejemplo aquí las manos Que se están estrechando nos pide Ayudar Ya, creo que ya ayuda a todos Y las señales de alerta, vean Conexión Me dan unos Unos tickets de invocación De materiales Nos dan ¿Qué es esencia? Creo No me acuerdo como se llama Y un cofre ¡Perfecto! Ahora sí, nos vamos a la mochila Nos venimos de aquí Vamos a gastar todas las esferas amarillas Vamos a abrir el cofre Caja de piedras de espíritu raras Ok, vamos a abrir una Oh, vean Nos apareció un espíritu nuevo Ok, esto es importante Les va porque Vamos a usar Bueno Yo tengo estos espíritus Sí El espíritu nuevo Que es este El del rayo Creo que es un rayo Es como un alma Ese espíritu nuevo Apenas lo vamos a invocar Por primera vez Si se dan cuenta Los de arriba Dicen En las partes de abajo Parece cambiar de espíritu O quitar Pero en el caso de El colector de alma O el pocito este Aparece Combinar espíritus O invocar Como es la primera vez Que voy a invocar este espíritu Pero recuerden que tenía yo un orbe Me va a hacer un incremento De mi poder total Vamos a invocar Y vean Aumentó mi poder Esto es muy importante Todos los espíritus De este apartado Que invoquen por primera vez Les van a hacer un aumento En su poder Si les sale repetido El espíritu Porque Ya lo tenían O cualquier otra cosa Si es importante Que ¿Cómo se llama? Vamos a desplegarlo Vamos a quitar el computador Y suben los puntos de poder ¿Verdad? Eso también Es muy importante Haciendo eso Van a Aumentar también Su poder total Bueno Ahora si Continuamos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Vamos a continuar el tutorial En donde nos habíamos quedado Vamos a hablar con el hermano Más joven Ji-Un Cargando Vean de cuantas formas Sube el poder Si mejoramos las armas Si le aumentamos armas Si invocamos espíritus Si nos equipamos Un espíritu más poderoso Todas esas son las formas En las que aumentamos Nuestro poder Hasta el momento Bien Ve tras el gran hermano Sunbike No he usado nada No he gastado otra cosa Si se dan cuenta En el equipo Como les dije Solamente iba a mejorar Una sola vez la vara El callado de Muérdago No he mejorado Nada más De mi equipo No he cambiado otra cosa Por lo mismo De que no quiero gastar Tanto acero oscuro En vano Otra cosa importante Nos faltó Marcar el estandarte Del clan Eso es para desarrollar Las técnicas Ya se los he dicho En el video anterior Es muy importante Que hagamos Todas las aportaciones Diarias Al clan Para el desarrollo De técnicas Porque Porque más que nada Estos son beneficios Para todos los miembros Del clan Si perteneces a un clan Casi por Por obligación Tienes que ayudar A desarrollar Las técnicas Que te cuesta oro Si si te cuesta Bueno No oro Pero si te cuesta Este Piezas de plata Si te va a costar Piezas de plata Pero no es como Que te quedes sin dinero La Digo Las piezas de cobre Las piezas de cobre Se van a conseguir En un montón de lados Haciendo misiones Este Vendiendo cosas En cuadrado mágico También Hay un montón de lugares En donde puedes conseguir Este Las piezas de cobre Entonces Vamos a hacer donación Ahorita Ok Estoy batallando Un poquito Con el internet No se por qué No se si fue Una actualización No se que pasa Ahí Pero bueno Luego El servidor Se satura Y creo que También eso Influye En que me expulse No se Vean Muro de bichón Dice ahí Recuerdo que por aquí Eh Bueno Un poquito más adelante Cuando estaba yo Contra unos monstruos Que eran Minotauro Como Tipo minotauros Eh Fue donde ya no pude pasar Yo solo Ahora si Vamos a dar al clan Suministro Vamos a cobrar Nuestra recompensa Por informar de actividad Vamos a cobrar Nuestros regalos del clan Vean Bonitos regalos Nada más por pertenecer A un clan Como para no estar Ayudando al mismo clan Técnica Ok Vamos a aportar En este caso Al recomendado Dice expedición Vamos a aportar A la expedición Me cobran 400 piezas de cobre Por colaborar Y puedo Colaborar Hasta 24 veces Dice ahí Recuento de cooperación 24 Entonces vamos a cooperar Las 24 veces Ya Hice mi aporte Y es muy importante Puedo colaborar Cada Que son cada 27 minutos Creo Vean dice Recuento de cooperación 0 de 24 Se recarga Tras 25 minutos Entre 25 26 minutos Recarga Una cooperación Entonces Realmente Vas a cooperar Si acaso Cada 12 horas Poquito más No pierdes mucho Y vean Aún por cooperar Recibes Otra recompensa Experiencia Y otros Otros bonos Adicionales Del clan Que los puedes Usar Dentro de la Tienda Del clan Que es Igual Se los voy A mostrar Más a detalle Un poquito Más adelante Que Desarrollemos Bien Ciertos Apartados Dentro del clan Pero Realmente Se hacen Muchos Beneficios Únicamente Por formar Parte de Y por estar Apoyando Así que No se olviden Recuperar También aprovecho El espacio Para comentarle Está por abrirse Próximamente Un servidor De Travial Para aquellos Que vieron La lista De reproducciones Hace tiempo Cuando estaba Yo empezando Empecé Grabando Videos De Travial Un juego En línea Donde Tomas Una civilización Y luchas Formando Alianzas Con otras Aldeas Para dominar El servidor Antes de un cierto Límite De tier Entonces Si quieren Unirse Ahorita Vamos Alrededor De unos 100 Miembros En un En un Grupo Brasileño Me invitaron Porque Fueron del mismo Grupo Con el que Estaba yo jugando Anteriormente Entonces Pues acepté La invitación Voy a entrar Con ellos Y les voy a aportar Así que Próximamente También verán Videos de Travial A ver Que tal nos va En este servidor Servidor Se abre El 3 De febrero Así que Atentos A esa fecha Si quieren Entrar Con nosotros Ya les paso Los datos Un poquito Después Vean Ni con ese Daño No puedo Matarlos Rápido Ya Estos enemigos Están Un poquito Más Fuerte Mi tornado Que es Casi como Mi ulti No baja Tanto Suel Qué es No puedo No puedo Tanto Tanto Que es Que es Espíritu Que es Más A la fecha No hay No hay No hay No hay No hay No hay Creo que después de estas misiones desbloqueó lo que es el modo de asaltos, que igual es un apartado muy bueno, y que conviene a todos los jugadores nuevos aprovechar las oportunidades de los asaltos. Y listo, ya que le ganamos, ahora si continuamos, vamos a darle más ayuda a todas las peticiones que mandan al clan, el suministro, lo mismo por estar ayudando, otro regalo, más regalos, 3000 piezas de cobre. Porque, vean, por eso les digo que no duden en estar apoyando al clan, ahorita voy a eliminar todo lo reclamado, no duden en apoyar al clan, van a recibir recompensas, entonces, a seguir aportando. Vamos a hablar con el gran hermano Shandae, con su llano. Ahorita estará... Ahorita estará con el gran hermano Shandae, con su llano. Ahorita estará con sus maestriles. Tengo que ayudar a ese gato Ahí es donde tengo que ayudar realmente Ahí está, ahora sí Ahí está el fulano, mata al fulano Son neos Tiene 7 franjas de vida Entonces aquí está medio potente Ya aguanto los chingadazos Ya fui que se muera el fulano Se dan 5 Tiene que caer Cuatro Creo que los rayos le pegan ese tema duro Ahí está Ahora vamos con el maestro Estos chinos y sus vuelos Y vean Subimos nivel, subimos poder Nueva casilla desbloqueada Vamos a ver, primero la casilla desbloqueada Puedes aprender una habilidad nueva Ok, perfecto Vamos a darle a aprender Y también por aprender habilidades Ya vemos Que nos van subiendo poder Por usar libros de habilidad En alguna habilidad Para subirle nivel También nos dan poder Y tenemos un espíritu nuevo Y tenemos un espíritu nuevo Que invocar Vamos a invocarlo Las caritas sagradas Ojo, recuerden que los espíritus Que son azules Tienen un mayor poder Ahora sí Habilidad Ah, dice que puedo subir otra habilidad Creo No Aluciné Sí, lo aluciné creo Bueno Ahora sí Vamos a continuar el tutorial Seguirá el viejito, dice Y vamos a pelear otra vez Con este fulano No entiende Que ahora sí Lo matemos, dice Dice que es nivel 16 Y tiene franjas de vida Por cuatro No hay que darle con todo Porque sí me va a pasar Ya no le bajo casi nada Y con los rayos En serio Esto de ser maguito Sí es desesperante Ya no le bajo casi nada Ahora las dos sombras Y ya se va a morir Ya se va a morir Muérete güey Muérete Una vez Ahí está Vámonos Se sigue Tienes constituciones Que puedes perfeccionar Vamos a perfeccionarlas Entonces Era esta cosa Uno Y me falta una raíz De hierro Recuerden que hay que subir Todos esos puntos Para estar ganando Más poder Y pues no ser tan débiles Aguantar un poquito más Cosas así Ahora sí Tenemos otro Puedes obtener Una recompensa De logro 1700 más de cobre Vean El cobre sale Casi de las piedras O sea No se pueden quejar Por donar Avisos de expulsión Ah sí Me habían expulsado Otra vez del Del clan Ahí es Alaya Está bien Está bien Solamente estaba siguiendo Ordenes No se No sé de dónde sacaron los chinos que podían volar tanto, pero vean. Habla con el viejito. Y a lo que sigue. Aquí todo va a estar normal, como les dije, estas partes del modo historia están todavía sencillas. Hasta que llegamos bien al castillo bicheón, cuando ya es de día, cuando ya desbloqueamos las tiendas de pociones, cuando ya tenemos más cosas. Allí es cuando la dificultad empieza a subir un poquito más. Excava minerales en Valle Ginkgo. Ok, vamos a conseguir minerales aquí. Al igual que en... ¿Cómo se llama este juego? Albión. Pues necesitamos conseguir ciertos recursos. Desde aquí me pide excavar 10 minerales. Vamos a irnos por uno de estos recursos, vean. Aparecen uno gris, el azul, el... bueno, el verde, el azul, el rojo y el amarillo, creo yo. Entonces, los buenos son el verde y el azul, pero el azul va a ser difícil de encontrar. Como siempre, ven ahí está el gris. Ahí está otro gris, ahí está un verde. Va a ser difícil encontrar uno azul, entonces vamos a agarrar el verde. Y a extraer materiales. Vean, un platino refinado. Así hasta terminar la misión. Por eso les digo que sí es algo tardado y tal vez en un día sí logren avanzar hasta nivel 20, pero se va. Ya vieron cuántos videos llevamos, cuánto tiempo son más o menos de cada video. Entonces, sí se van a llevar algo de tiempo en hacer todo este rol. Una vez que lleguemos al Castillo Bichón, bueno, viene... Viene lo más interesante porque son mezclas, son combinaciones, son mejoras, varias mejoras que hay que hacer. Son muchas cosas que hay que estar viendo, entonces ahí es donde van a aprender un poquito más de lo que les conviene y lo que no. Ya van cinco. Seis. Y siete. Ocho. Vean, nada más en esta parte del video ya llevo como 20 minutos más o menos. Entonces sí es este... Pues como les digo un poquito tardado esto. Ahí está, diez. Vámonos. Más ayuda. Todas las peticiones de ayuda que aparecen aquí en la pantalla son para abrir cajas. Esa ayuda es para los miembros del clan, entonces sí hay que estarlos ayudando. Vean, me dieron otros callados. Aquí están otros dos callados. Aquí viene lo bueno. Vean. Vamos a darle a la opción que dice fabricar. Y tenemos tres callados de nivel uno. ¿Sí? Ahora, podemos subirlo a nivel dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le damos fabricar. Y ya tenemos un báculo llameante nivel dos, dice ahí. Me lo equipo y me aumenta mis puntos. Es lo que les decía yo. Cuando le subes el nivel hasta nivel cuatro, van a subir tus puntos. Y te conviene más mejorar algo en nivel cuatro que mejorarlo en nivel uno. O sea, realmente es una pérdida de... Es un gasto de recursos innecesario el estarle subiendo a nivel desde nivel uno. Bueno, estarle subiendo... Estarlos desarrollando a nivel uno cuando lo puedes desarrollar mejor en nivel cuatro. Lo mismo con los objetos azules, rojos y amarillos. Vean. Nada que ver. O sea, realmente una diferencia de poder. Y nada más por ese más uno. Aún con este más uno, está mucho mejor este báculo. Entonces, bueno. Vamos a hacerle así. Nos salimos y continuamos con las misiones. Vamos a darle viaje rápido. Para viaje rápido se usan unos pergaminos. Que siendo sinceros... Vean, tengo catorce. La primera vez los estuve ahorrando. Y ahorita con mi personaje principal, con mi mainchar. Tengo arriba de doscientos, creo cuatrocientos mapas de esos. No los he usado. Entonces, vamos a usarlos ahorita. Vamos a darles uso. Para que vayan saliendo y no saturarme tanto en... En los espacios de mi inventario. Como con el otro personaje. Porque... Es una cosa horrible andar sin... Sin capacidad. Y estar looteando... Pues cosas buenas en otros lugares. Bueno. Ya llegamos aquí. Vamos a buscar... Dice... Encuentra paradero de... No Wujang. Wujang, algo así. Vamos a buscar al fulano. Al otro fulanito. ¿Dónde está? Está aquí a la vuelta, se supone. Ahí está el fulanito. Ahora sí. Acércate al asesino. No hombre, sí. Ocho. Somete a no huya. Ok. Vamos a meterlo, dice. No quiere venir con las buenas, dice. high school Flun... Esa habilidad creo que es una verdad más útil. Esos remolines muy negros. No parece ni los rayitos pegan tanto. Ya se peló con el fulano. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya voy a la mitad de la mía. Si se dan cuenta yo lo estoy jugando en modo automático, cosa que algunos no recomiendan. Y que si estás jugando en celular o en tablet o en lo que estés jugando, pues puedes moverte un poquito más libremente. Pero yo como estoy en la computadora, pues lo voy a jugar así. Yo casi siempre juego en automático. Ahora con este buen. Vean, me subió mi poder y mi nivel otra vez, a nivel 17. Lo importante es llegar a nivel 20. Vamos a ir a la parte del Dishan. ¡Gracias! Lo importante es llegar a nivel 20. Pero camino doble Aquí te aparece un segundo boss De hecho, vean, todavía no tengo acceso a los asaltos Se desbloquean a nivel 20 Pero este, aquí en el área del camino doble Es área de un segundo boss Que creo que son los primeros dos boss a los que te puedes enfrentar Cuando haces asalto, o si quieres hacer un asalto Oye Vesidos montoneros, los peces Chicito, siento que el maguito es muy débil No me hallo ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Escudito! Tiro la cámara ¡Y un torrado! ¡Bien! ¡Órale! ¡Corre, corre, 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 corre! Son tácticas del tibia, no las entenderían Otra de estas cosas Y el congelante Y el tapante Ahí está, ya me curé bien Y ya nada más queda el ciclo Ahí está Eso de atacar y correr siempre funciona Bueno, ahora Dice Ahora con el soldado que rescataste Listo Estaba chillando, pobrecito Y se desbloqueó Algo de misión, creo Guardaespaldas de Dan Jung Ok Me lo está marcando Supongo que tengo que aceptar la misión Dice Vence a En su cuadra de hierro Clan camino doble Debo vencer a 30 Según esto ¿Qué bombes? Chicos Los soldados Me ayudan a completar un asalto Es el Es el Que te pide 29k de poder Me da algo azul Esa sería Mi primer coro Un rato más vamos Amigos Ok, no debí gastar eso Es el que más me sirve Y vean Como ya desbloqueé esa parte Ya puedo ver A los otros jugadores Que estaban aquí Pero que casualmente No me aparecía ninguno Entonces Ahora sí No, tengo que estar Moviendo la cámara Porque me la acerca De repente mucho A ella Y me asunto No puedo ver bien así Prefiero la vista así De tercera persona Ya no veo Neochina Está atacando Ahora sí Me falta uno Uno más y termino Listo Ahora sí Habla con Soh Se honja Vamos con el culano Completan la misión Otra vez Vamos otra vez Vence a escuadra de bronce De clan Camino doble Ok, ahora vamos Con la escuadra de bronce Dice Una recompensa De logo Vean Llevo 41k De acero oscuro Que me ha ahorrado Por no estar Malgastándolo Me faltan Apenas llevo 8 Este es el problema Cuando hay muchos jugadores Se atrofia este rollo 17 20 5 22 Aunque siento que Tiene la ventaja El machito De hacer estas misiones Más fácil Porque pega de lejos Nada que ver con el caballero Como con el de lladero Que te tienes que acercar Hasta el mismo monstruo Y pegarlo De aquí que te acercas Yo creo que Los que le pegas el M Ya no está Y uno Uno más Uno más Dijo Ya completa Vamos otra vez Con el pinche guardia Creo que esa mona De enfrente Igual anda haciendo Las misiones Vamos a ver Otra vez Misión 3 Vence a Secundus Geon Chupu A nombrecitos Bueno Vamos a vencer Al wey Estas misiones Te traen De aquí Para allá Vean Nada más Para avanzar En el modo Historia Yo creo que Por eso Se desesperan Algunos Ok Está vacío Aquí Esto no me gusta Ah Si hay gente Si se hace Si se hace No No es de aquí Es del otro lado El secundus Ahí anda Ese es el secundus Ok Ese es el secundus Si se hace Si se hace Se hace Pegas Uno Pero No hay Y otro Yo creo que Entre los dos Sin hacer Si se hace 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 Ahí está Se murió Recompensa de misión Ah vean Una falta verde Creo que eso Me hacía falta Vamos a jugar Con el fulano Nos vamos a la mochila Y Ok Tengo una Bueno Como ya tenemos Dos repetidas Hacemos la misma operación Que con el báculo Nos vamos a fabricar Nos vamos a donde dice Parte inferior Nivel 2 Estaba marcado Con una bolita roja Y le damos A vulcar Nos hacemos Uno de nivel 2 Que está equipado Y listo Ya tengo 12 mil De poder Ahora Nos debe mandar Ahora si Con el verdadero jefe Porque el otro Era un secundus Yo supongo Que ahora si Nos manda Con el bueno Que por cierto Da buen lot Déjenme decirle Ah no Ya nos mandó El castillo Y tenemos Constituciones Para subir Ok Uno más Y ya está Al máximo Perfecto Esta parte Como me Me confundí Me daba No sé qué Pero vean Si lo hacemos Todo en modo automático No hay pierdes El personaje Se va solito Hace todo el movimiento Solito Nada más De vez en cuando Pues si lo ayudamos Moviéndonos Para que no nos maten Y no hay problema Bueno también Yo creo que ya Me estoy excediendo En el tiempo Del video Entonces Nos vamos a Tener que hacer Otra parte más Yo creo que voy a Tener que cortar El video Pues ya nos falta Menos Ya estamos Nivel 17 Ya tenemos Un poder Pues más o menos De 12 mil Que no No entiendo Cómo es que Algunos que Que andan por estos niveles Tienen menos Pero bueno Aquí está Ya estamos Ahora sí En el castillo Bichón Y llegamos Y llegamos A nivel 18 Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Qué nos dicen Vamos a ver Qué misión nos dan Ve a los establos Vámonos A los establos Avenida del mercado Avenida del mercado Únete a John Goy Vea Y el dragoncito Por fin nos habló Después de tanto Casi me olvido De las monturas Ok Botón Ah Botón principal Personaje Montar Y tenemos A nuestro primer Corcel indomable Un caballo Todo sencillo Pero Sirve para Comprar Ah pero esa era La moneda Que nos daban De recompensa Que me había olvidado Cómo Cómo se conseguía Esa cosa Le damos Montar Atrás Y vean Tenemos misiones Que cobrar Petición Ah son Peticiones No gracias Ahorita Bueno Ahora sí Únete a John Goy No sé dónde está John Goy Ahí está John Goy Únete a John Goy En Pueblo En Pueblo Bichión A ver Antes de Bueno Ya tengo Mi caballo Ahora sí Una vez que llegamos Por fin Al Castillo Bichión Esta hermosa Vista Estos atardeceres Y crepúsculos Arrevolados Bueno Tiene que localizar Este lugar Vean Cómo Cómo está Esta parte Ustedes se vienen Directo Las escaleras Se giran Hacia Enfrente Y del lado Derecho Aquí Aquí En el lado Derecho Justamente Está su depo Qué quiero decir Con depo Bueno Vean Todavía no Hasta nivel 20 Este es un almacén Privado Donde podemos Dejar nuestras cosas Pero dice Que hasta nivel 20 Así que lo vamos A ver Eso En el próximo Video Espero subir Esos dos niveles Que me faltan A que no pierdan Pásenla chido No olviden Suscribirse Regalenme un like Si les gusta El contenido Y nos estamos viendo Hasta la próxima